Radio La Más Fregona Mex y Revista Prestigio Musical presentan La mega entrega de medallas Prestigio 2022 Y la entrega de premios a los más fregones Ahora en San Luis Potosí Esta es una invitación especial para ti Prepárate para estar en la entrega de gala y reconocimientos en vida Y a lo más destacado de la farándula, en alfombra roja La fecha, lunes 28 de noviembre Conferencia de presentación El día, martes 29 de noviembre Ceremonia de premiación con Sera Baile Evento Internacional Una entrega de reconocimientos a la trayectoria Y éxitos obtenidos a los más fregones del cine Teatro, televisión, artesanos, compositores, música Profesionistas y empresarios Que han destacado dentro de nuestra sociedad ¿Quieres participar? Envía tu información al 443-286-3216 Y 449-125-3067 ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Y ahora, la sede es... San Luis Fotosí, México Memorízalo Lunes 28 y martes 29 de noviembre Es la entrega de premios a los más fregones Y la entrega de medallas prestigio 2022 Cerraremos el año con broche de oro Falta menos de lo que te imaginas Cupo Limitado Evento privado Llama ya Sé parte de la historia